No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé, préstame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos, no me preguntes ni mi nombre, quiero olvidarme hasta quién soy, piensa que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombres, no es por falta de valor, no sé quién eres tú, y no interesa, solo sé que mi tristeza, necesita tu calor, y al esconder mi cara en tus cabellos, pensaré que solo es bello este instante del amor, pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor, bebamos en la copa de la aurora, y esta noche pecadora, emborrachame de amor, no sé quién eres tú, y no interesa, solo sé que mi tristeza, necesita tu calor, y al esconder mi cara en tus cabellos, pensaré que solo es bello este instante del amor, pero no, no, ya no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor, y bebamos en la copa de la aurora, y esta noche pecadora, pecadora, emborrachame, sí, emborrachame de amor.